Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video del canal. Vamos a tirar las líneas un rato. Ya me vine con todo el equipaje. Traje un poquito de carnada, la mochila y bueno, vamos a pasar por acá en contra. Hay que tener cuidado. Está, la verdad que está bastante jugado el caminito acá. Pero bueno, espacio para pasar. Hay que ir con mucho cuidado. No más encima, anoche estuvo lloviendo y está todo súper húmedo esto. Menos mal que me traje las que tienen los taponcitos. Me parece que acá encontré carnada, ¿eh? Guarda. Me parece que andamos con suerte. Miren, termina la angosta. Justo estaba por decir que hace rato que no venimos para acá nosotros, o yo por lo menos. Y parece que hace rato que no viene nadie porque ahí estaba medio difícil para pasar. Pero bueno, ya pasé así que vamos a armar las cañas o vamos a hacer un tiro. Para allá. Vamos a tirar una caña allá, con la carnada, con la langosta, esa que encontré. Y para allá vamos a tirar un rato el señuelo, a ver si tenemos suerte. Vamos a probar. Ahí está. Ahí quedó la encarnadita. Vamos a hacer el tiro. Bueno, como verán, en este momento se encuentra el dueño de casa. Si se llega a apreciar, sí. Ahí va. Ahí está el cangrejito. Hay varios caracoles ahí también tirados. Un roedorcito. Bueno, no pasó más nada, así que vamos a cambiar. Sin malito le voy a poner otro color, un color blanco. A lo mejor con este paso. Y la caña que está allá atrás, le cambié la carnada porque la langosta la hicieron parecho. Vamos a seguir probando. Movimiento ahí, así que vamos a seguir. Bueno, para tomar lo único que me traje es agua. Así que vamos a poner la pava para tomar unos mates. Esto está todo húmedo, ¿viste? Así que a lo mejor cueste tiempo prenderlo. Pero bueno, espero que me ayude el viento. Anoche, como decía antes, anoche estuvo lloviendo casi. Así que vamos a tratar de que se prenda de una, así que tenemos suerte. Bueno, ahí va. Un problema menos. Acá estaba la salvación. En la mochila. Tenía un poco de aceite. Y le puse ahí, así que... Arrancó nomás. Como no está picando nada en la caña que tiré con corazón, estoy obligado básicamente a sacar algunas mojarras o algún dientudito o algo porque no tengo carnada. Listo. Está la carnada, viva. Vamos a encarnarlo y a tirarlo al agua. Vamos a engancharlo desde arriba. Total, yo calculo que vamos a sacar algo. Lo enganchamos desde acá y vamos a usarlo como carnada, viva. Y vamos a dejar la campanita puesta. Bueno amigos, hasta el momento no pasó nada, pero bueno, yo sigo apostando mis fichas acá. Me puede llegar a pasar algo acá dentro de un rato. Acá ya cambié la carnada. Vamos a ir a preparar el mate. Tranqui para allá. Viene el dientudito que salió para carnada. Bastante potente está, eh. Esos son lindos para encarnarlos vivos en un azuelo grande. Tal vez que ya se viene el pique, ya se viene el grande. Vamos a ir a caráter. ¡Suscríbete al canal! 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 ahí se va guarda, guarda, dejalo dejalo, dejalo dejalo, dejalo, dejalo no ve que está picando sacala a ver donde está el hilo uy, mira mira donde se va tomá, tomá, sacala sacala que creo que tiene algo traela, traela traela trae, trae, trae nomás dale, dale, dale vení, vení para atrás vení caminando para atrás, dale que viene algo dale que viene algo dale que viene algo me apareció algo me apareció algo guarda, no la toques no la toques, no la toques que te va a morder no la toques que te va a morder mira lo que es a ver, para es chiquita para, agarrate ahí ahí está a ver mirala, a quien se la dedicas a esta a la autina alessio bueno que taru que sacaste, ángela mira acá, acá está la cámara ¿para qué está siempre? para la pesca bueno ¿la vas a devolver? yo sola bueno para se va, se va, se va se fue, se fue, se fue mira, mira se va despacito mira, mira, mira ¿qué tal? ¿se fue? la taru del día el día de la fecha acá tenemos los pescados de la pescadora del Paraná miren, 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 miren guarda, guarda que no te muerda guarda cuidado que no te muerda guarda que tiene dientes grandes fuerte tenerlo a ver, mostralo, mostralo acá la cámara serían el primero miró ¿este para mí? ¿para carnada? sí bueno ahora lo voy a usar muchas gracias dale, dale, seguí pescando déjalo ahí nomás que ahora lo uso pero se baja metele, metele pescadora del Paraná miren cómo tira ahí va ahí viene otro, me parece miren, miren, miren cómo lleva dale que ya viene el otro dale que ya viene el otro ahí viene, ahí viene, mirá usa ¡Viva! A ver, me avisaron acá La pescadora me avisó que mi caña estaba picando Así que ¡Uy! ¡Para, para! ¡Para que se va a enredar peor! ¡Viva! ¡Mucho de nada! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está tirando mi caña! ¡Está tirando tu caña! ¡Está llevando! ¡Está llevando! ¡Uy! ¡Mirá, mirá! ¡Toma! ¡Agarra el celu! ¡Filmado! Hace el video, hace el video, hace el video. Ahí va. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Venga, vale. Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, 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 sí. Ahí viene, ahí viene, mirá. Ahí viene, ahí viene. El pescador del Paraná. Está por acá. Apunta acá, acá apunta. Mirá. ¿Cómo fue? esta se la dedico a mi compañera ángela que está ahí atrás de la cámara haciendo el vídeo esto esta taru es para vos ángela que me sacaste el pescadito para que yo pueda pescar esta tarde y este pescadito que yo saqué recién mira acá se va al agua a ver guarda a ver si se va despacito despacito bueno uno dos soltala te mojó ahora te vas a tener que bañar harry y acá mirá acá dónde estás apuntando acá Ahí viene Ahí viene Esa, esta pelea Esa Pelea esa, Taru Creo que es una Taru, sí Sí Esa Wow, es más chiquito que he creído Está linda esta, eh Sí, está más linda ¿Cómo salió, eh? ¿Qué tal, eh? Una Taru más ¿Para quién es esa? Esta, eh Se la vamos a dedicar a todos los seguidores del canal Que nos siguen Que nos hacen el aguante Se la dedicamos en una pesca Que hacemos acá Papá, hija, con Ángela Se la dedicamos para ellos ¿Qué te parece esta Taru? Bien ¿Pico, pico? Sí Cuidado, cuidado, cuidado Bueno amigos Hasta acá este video Vivimos de la pesca unos días El agua La laguna esta nos dio de comer Una vez más Así se ha frito Y me quedó mojarrita Y la otra Lo lagreé porque pensaba que mi papá no lo iba a agarrar Y mirá esa Esa se la lleva para hacer frita en casa Así que bueno Les agradecemos nuevamente por ver Espero que disfruten el video Tanto como disfrutamos nosotros estos días Que estuvimos con Ángela Recorriendo, dando vueltas Y bueno Viviendo Una aventura más Así que bueno Muchas gracias por ver el video Se pueden suscribir Si quieren Pueden comentar Le pueden dar un like al video Pueden compartirlo con sus amigos Y bueno Más allá de todo Gracias por ver Recuerden que siempre ¿Para qué está? Para la pesca Está para la pesca Chau Chau Agustín está juntando en la caña Para que los vayamos Pero hoy estuvo re lindo el día Miren Mirá Sin carnada Miren Sin carnada le dejó Un pescado Porque le picó un pescado por ahí Y le comió la carnada ¿Vieron? Chau 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 Gracias.